La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro y de mi hijo con la vela colorada Porque soy negro y de mi hijo con la vela colorada Que lo que baila el minuto y mi hijo con la vela colorada Por lo que no, 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 no en el corazón Si negro nací, nací porque a mí lo quiso Dios Si negro nací, nací, porque así lo hizo Dios Me invito para que bailes así como bailo yo Me invito para que bailes así como bailo yo Pero te baila caliente, te digo negrito, pues el sabor Y lo que no, así vamos los ricos en el corazón Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Y al golpe de la tambora yo le bailo Y al golpe de la tambora yo le bailo Pero que suena el tanto Es la pera y habrá patos que peregrito lleno Pero que suena, que suena, que suena rico tambor Pero que suena el tanto Si la salsa va pa' arriba, taja que así voy yo Pero que suena el tanto Que no me para en el duero, mayési, que siga conmigo Pero que suena el tanto Gracias, doña, infinito por la santa Pero que suena el tanto Si la salsa de ti es el tanto Que suena el tanto Pero que suena el tanto bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!